Fiesta Disco presenta Sábado 12 de mayo, 9 de la noche ¡Feliz día, trabajador! La quinta eventos te trae un gran espectáculo Directo de la capital de la amistad Para que goces y te diviertas en tu día Sabemos que te lo mereces Y además, compartimos tus justos derechos Hoy, tu fiesta disco Te brinda un espacio en tu día Para que celebres como nunca antes Ven con tu familia y amigos Y disfruta de este gran espectáculo Que solo Fiesta Disco te brinda Ambrios y cómodos ambientes Seguridad garantizada La música a cargo de DJ André Residente, discoteca Bali y delirio Z-Bar Animación de tu pata el escorpión Patrocina Cerveza Cristal La cerveza del Perú Fiesta Disco es única Y como siempre pone más Sal de la rutina Diférenciate y dale nivel a tu diversión